Para Richard Morales, mejor dicho, para el 15, para Requeiro, el delantero del equipo de Hugo de León, no se obnubila y fusila a Terremoto Cejas para poner en ventaja a Nacional, como decíamos en el primer tiempo, cabezazo del Rubio Cobelli, buena estirada de Romay. Después de Terremoto Cejas, el que muestra sus reflejos, ante un remate peligrosísimo de Joner, llega allá en la segunda etapa el desborde, desde la derecha, otra vez Cobelli en lo alto, otra vez Romay, para enviar la pelota al córner, un segundo tiempo que mostró a un Newell, mucho más aplomado, mucho más decidido, así se dice, en búsqueda de la igualdad, es el gordo real, el que sacude el palo izquierdo del arco uruguayo, pero el que a la vez de obtener el gol del 1 a 1, gol que si va a obtener Real después de esta gran asistencia, el pequeñín de Manso, que le gana la posición a Gianni Guigou, envía el centro atrás, y Real desata su locura, la locura de su bronca, había algunos hinchas, plateístas especialmente, que no estaban muy conmigo en esa pelota. Gracias.